Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Por falsas promesas, cuatro jóvenes de Bluefields fueron raptados. Alcoholismo destruye familias, concluye ex tomador. Divorcio no es opción para las familias, advierte Iglesia Católica. Basura fue el factor de inundaciones en el barrio Fátima. Precios de productos se han mantenido estables. Crioles de Bluefields sí fueron consultados, defiende Dirigente Comunal. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!